Nosotros, al vano. Gracias. Gracias. Ahora su sol va pintando al mundo cubierto de azul, despierto y es otra mañana, alegre lo mismo que tú. Hay un ruisinio que me canta y un carro se oye gemir. Y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. Y también tú, igual la mañana, un sol reflejas en mi mirada. Si tú no estás, es todo noche. Donde tú estás, ahí, amor. Y junto a la iglesia yo paso. No entro, pues es de partir. Me acuerdo que rezo y yo solo doy gracias por tenerte a ti. Y también tú, igual la mañana, un sol reflejas en mi mirada. Si tú no estás, es todo noche. Donde tú estás, ahí, amor. Donde tú, igual la mañana, un sol reflejas en mi mirada. Y te manda luces al compás. Gracias, gracias. Cuando algo no resulta flamenco, aunque no lo sea, aplaudimos así. Ha sido un gran momento para mí esta noche por muchas cosas. Porque después de siete años otra vez aquí y no termino aquí. Haber mirado la grande, grande Monserrat Caballé, recordarme todo este momento inolvidable. Y qué más, vivir vuestra alma, que es la cosa más importante. Con esta alma yo me marcho con el cuerpo, pero no con la cabeza. Se queda aquí. Ha sido para este programa un auténtico placer tenerte aquí para todos los andaluces. Gracias. Es una estrella internacional y quiero pedirte dos favores. Sí. La próxima vez que usted venga, tiene que traer una de sus botellas de vino de su bodega. Para toda la equipa. Bueno, un poquito más. Somos muchos, somos muchos. Y el segundo es, fíjate qué cosa tan mona que me han puesto aquí, que es un mando a distancia. Decide los acontecimientos a los que vamos a viajar. Y me gustaría que fueras tú la persona que apriete el botón para saber a qué año seguimos viajando en este momento. Bueno, lo hago con mucho gusto. Vámonos. ¡Tac! ¡Tac! Va bien, ¿eh? Cómo hemos cambiado en 1975. Muchísimas gracias, Albano, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!